A la cocida, correcto. ¿Y con quién juegas? Con tus amigos. ¿Y juegas con la mano? ¿Y juegas con el pan? El nido, en la rama. En la rama, en el árbol. El árbol, en la tierra, ¿verdad? Y entonces, el pasto verde. Acuérdate, vamos de nuevo, a ver. O te voy a ir preguntando de nuevo. ¿El árbol? ¿Después del árbol, qué haría? Palabra. La palabra río, seguridad. Viva de una manera. Yo y Angélica, de San Quilón. Vío, que significa vida. Y seguridad, que significa protección. Entonces, yo de la tía, vida con protección. Algunos no tienen cómo poder estudiar y se van quedando a mitad de año. Entonces, con la ayuda de nosotros, podemos ayudarlos a promover el año lectivo. Solamente yo consto con un solo celular para tres niñas que yo tengo, ¿no, verdad? De las cuales tenemos muchas fallas de internet, tenemos muchas fallas de servicios básicos. A veces no hay el teléfono. Ese es el principal motivo también, que no tenemos teléfono. Peor, imagínese, WhatsApp. Entonces, todo ahorita es por WhatsApp. Entonces, esos son los motivos por los cuales nosotros no podemos cumplir con un portafolio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!